¡Ago en su amistad! ¡Otra noche a mi que estaba aquí! ¡Ago en su amor, en su amor, en su amor! ¡De mirar, de mi amor! ¡Ago en su amor, en su 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 amor! Hasta aquí, no sé en mi poder, en el rey, vengan a Dios los dos, por el mundo y 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 por el mundo. Hasta aquí, no sé en mi poder, en el rey, vengan a Dios los dos, por el mundo y por el mundo. Hasta aquí, no sé en mi poder, en el rey, vengan a Dios los dos, por el mundo y por el mundo y por el mundo y por el mundo. No sé en mi poder, en el rey, vengan a Dios los dos, por el mundo y por el mundo.